Ahora si pulito Santiago, vamos a mover el toto, y encontrarte a tu farmá, un pepón, un billetón, uno que tenga dureza la billetera, para todos mis chicas solteritas bonitas, para todos mis guapos. Y ahora si Santiago, con mucho amor y cariño para todos ustedes, para la familia MESA, salud. ¡San, san, Santiago! ¡San, san, Santiago! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Soy fiel, soy fiel! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Una voltecita, otra voltecita! ¡Santiago! 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 ¿Cuántas veces jugaste con mi cariño? Muchas veces te pedí que no lo hiciera, para todo lo que has hecho tu jugadillo, por el daño que es tu cariño. ¡Hola! ¿Cuántas veces te pedí que no lo hiciera, para todo lo que has hecho tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo. ¿Cuántas veces te pedí que no lo hiciera, para todo lo que has hecho tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo. ¿Cuántas veces te pedí que no lo hiciera? ¿Cuántas veces te pedí que no lo hiciera, para todo lo que has hecho tu jugadillo, por el daño que es tu jugadillo? ¿Cuántas veces te pedí que no lo hiciera, para todo lo que has hecho tu jugadillo, por el daño que es 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 tu jugadillo. Una guapia, États-Bes. Vamos,marketcitos. Así tú pensabas haberme sufrir A pesar de todo lo que te has hecho Para que ha pasado el tiempo Si tú pensabas haberme sufrir A pesar de todo lo que te has hecho Para que ha pasado el tiempo Eso Arriba Arriba Los brazos Salir, salir Sacude, sacude Arriba 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 ¡Soltenos! 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 ¡Hagos lo que quieren! ¡Soltenos! ¡Mueve los soterinos! ¡Mueve tu tonto! ¡A ver! ¿Quiénes o no tienes? ¿Quiénes sabrán dónde está la chica de soltero con los manitos arriba? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es la mochicera que tanto tiempo hay que parar! ¡No sabe qué quieres! ¡Tú te vio con hacerte! ¡Pero sin embargo no te puedes dar a mentirar! ¡Mueve tu tonto! ¡A ver! ¡En la mochicera que tanto tiempo hay que parar! ¡Me echaba peor! ¡Muena te quieres! ¡Me ha gustado! ¡Pero sin embargo no te puedes dar a mentirar! ¡Mueve tu tonto! ¡Guida tu tonto! ¡Soltenos! ¡Muena! ¡قتad! ¡No nos abesten! ¡Mamá! ¡Nos vas a vivir! ¡Es la sufrera! ¡Muyto! ¡Pero que sembracate! ¡Soltenos! ¡Gracias! Más compras en la música Vuelve el sordó Vuelve el sordó ¡Vamos! ¡Cuántas horas están! ¡Qué buen toro! ¡Pocazo! ¡Ja, ja! ¡Y ahora! ¡Mueve, mueve! ¡Muevelo! 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 ¡El amo sí, señor! ¡Eres el canto que me lleve a la uva! ¡Esa para que a mí, y tú que me llegue a conocer ti! ¡Eres una maravilla, tanto de huella en la avenida! ¡Vaya aquí, señor! ¡Que me gusta, que colegas! ¡Lumbo, barita! ¡Eres la música, señor! ¡Eres el canto que me lleve a la uva! ¡Esa para que me lleve a conocer ti! ¡Eres una maravilla, tanto de huella en la avenida! ¡Para que a mí, y tú que me lleve a la uva! ¡Rica! ¡Y me hace el canto que me lleve a la uva! ¡Como que me caras, que me lleve a su corazón! ¡Y lo que es el mundo para que me la llegues! ¡Eres que para siempre! ¡La que me lleve a la uva! ¡Soltegas! ¡Arriba! ¡Soltegas! ¡Soltegas! ¡Arriba! ¡Una vuelticita! ¡Utra vuelticita! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Gíralo, gíralo, girasoles, si no giras, no te vayan a girar ¡Sorpresa! ¡Y ahora! Así se botan a los agujeros, empezando en bandera, en los agujeros De hecho, quiero botarse en la alentón de ahí, empezando a puñeros ¡Y ahora! Así se botan a los agujeros, empezando en bandera, en los agujeros ¡Soy a la vuelta, solas de penaltismo! ¡Soy a los sacerdotes, ni a mi cara! Y que te gustan menos, que te paras en la alentón de ahí, empezando aый Ese señor es bien conocido ya ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Porque abajo el hombre nos apasiona ¡Se duela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, bella! ¡Yo no voy a decir nada más! ¡Y todo el público! ¡Todo que llego a quitarse de mi pecho! ¡Todo que mi mano se pierda la solución! ¡Ahora que te acuerdes y ahora que me estoy viendo! ¡No sabes que ya no estás bien! ¡Yo no más! ¡Yo no más! ¡Todo que llego a quitarse de mi pecho! ¡Todo que mi mano se pierda la solución! ¡Ahora que no es momento y ahora que me estoy viendo! ¡Son las buenasarás de mi pecho! ¡Yo no voy a decir nada más! ¡Yo no voy a decir nada más! ¡Yo no caso fuerte, mamalías y ahora! ¡O tal que si sí debo en mi habitastería! ¡Yo quiero mostrar la granidad del血esome! ¡Yo no voy a decir nada más! ¡Yo no estoy fuerte, mamalías y ahora! ¡O tal que si sí debo en mi habit residual! ¡Yo noamy a decir nada más! Arriba tu mundo, la piel de la culo, salí de ti ¿Y dónde están mis juanqueínas? ¡Dónde! ¡Juancaio! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Como gusta, como baila, como gusta, como baila! En la noche llena, quita toda mi marcha Con la noche me baila la solución Ahora yo estoy fuerte y ahora te voy sintiendo Hasta que ya no estás en la vida ¡Como! En la noche llena, quita toda mi marcha Con la noche me gustan ganas de solución Ahora yo estoy fuerte y ahora te voy sintiendo Hasta que ya no estás en la vida ¡Como! ¡Eso no es lloración, tu broma se la rica Y me escucho fuerte para que no es nada Cuando yo quisiera, te voy a vivir también Y te voy a sentir cuando te quiero Cuando yo deseo, tu broma se la rica Y me escucho fuerte para que no es nada Cuando yo estoy suicida, previo a ti mi cantina Si debo entrar, me acuerdo que te quiero ¡Ahora! Junior, no es posible Por tanto No es posible que no se le den tomen sus chicas ¡Oh! ¡Ahí viene, viene! Ahí abajo tomando Y acá arriba tu viento no se sabe ¡Gracias, mangro! ¡Ah, ah! ¡Eso! ¡Ahora, muchachos! ¡Todo arriba cantando! ¡Ay! Dios mío en elio te duero No te lo lleves de aquí Porque yo sin él Yo te siento muy bien No te, sin el hilo No me llevaайте la rica No me sabía, no te estoy viviendo Dios mío en elio te duero No te lo lleves de aquí Porque yo sin él Yo te siento muy bien No te, sin el hilo No me llevaño No me lleva Yo quiero preguntar dónde está la marcha más adelante Levantamos la manita arriba y dice Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba Una voltecita, otra voltecita Qué rico Toma goza, toma baila, comienza bien nueva Vamos a escuchar de la pasadita ¿Qué tal llora el órgano? ¿Qué tal hace llorar el órgano? ¿Qué tal llora tu órgano? ¿Cómo llora tu órgano? Demóstrame, de repente me animo Oh, so nice Oh, está desafinado No puede Tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo No es posible Dale tú la punta Dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco Suavecito Suave, Walter Walter, por favor Pisa bien Pisa bien esa calabina Si no ha de volarse Te voy a dejar solito Walter, parece que te ha escalado Huérfano, te voy a dejar Eso, gana Duro, 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 duro Las mujeres ya no pueden Las mujeres ya no jalan Ni subir ¿Y qué dirán los varones? ¿Y qué dirán las mujeres? ¿Qué cosa? ¿Y qué dirán los varones? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? El junior no se pasea bien ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ajá ¡Llena! Las chicas solteritas ¿Dónde están las solteras? Ajá Estej martín Es la mocha y se llovía Como? Como? Antes de que vaya para otro, no estaba en fin, nunca quería conocer, pero si me parece, no me voy a tener mentira. Para que salga, me gusta el corazón, y me entiendas tanto en los sentimientos, como que tocar, que me gusta el corazón. Desde que se gusta, para que te acarguen, vete para siempre, que me hagan saber que no te quitarás con mi corazón. Y a las solteras yo les digo, tú soltera, yo soltero, los dos solteros, que cosita no haremos, que cosita no haremos Y a las solteras yo les digo, como amantes, las solteras, pero no será serio, la leukSolo. ¿Cómo? Una gente me encanta los sentimientos Tómate tu cancha, círcula tu corazón Quédate el mundo para que te marches Vente para siempre, te voy a tirar nada de ti ¡Sí! ¡Arriba, puta! ¡Como baila el cuneo! ¡Hola, puta! ¡Citita, ché, huy! ¡Citita, ché, huy! ¡Oh! ¡Hola en la cintura, papacito! Así como pensé en la noche ¡Mueve el negacio! ¡Mueve el negacio! ¡Mueve el negacio! ¡Muévelo! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! Así se aportan los ingenieros Que no se me manoren los sentimientos De que a la vuelta se la nega de ti Los delitos se roten con mi corazón ¡Vamos! Así se aportan los ingenieros Que no se me manoren los sentimientos De que a la vuelta se la nega de ti Que no se me manoren los sentimientos ¡Rico! Y ahora sí vamos a cantar Lo que más te gusta ¡Mueve el toto! Vamos a cantar ese tema que dice ¡Tú no sabes amar! ¡Oh! ¡Tú no sabes lo que es amor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Y ahora! ¡Tú no sabes lo que significa amar! ¡Tú no sabes lo que es el amor! ¡Por eso te aleja a la vuelta a tu lado Para no llorar a tu lugar ¡Arriba! ¡Tú no sabes lo que significa amar! ¡Tú no sabes lo que es el amor! ¡Por eso te aleja a la vuelta a tu lado Para no llorar a tu lugar ¡Arriba! 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 ¡Por eso te aleja a la vuelta a tu lado ¡Arriba! 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 Tú no sabes lo que es el amor Cuando soñaré con los pies de tu lado Para no llorar y sin lugar de amor Tú no sabes lo que es el amor Cuando soñaré con los pies de tu lado Para no llorar y sin lugar de amor En menos de cuentas que no valen nada Por eso involucres y sentimientos En ningún momento ya me he conocido Es que me cariño de tu la muerte Oh no Junior, alguna vez te pasó Siempre me ha pasado que no saben amores Y terminé enseñándolas ¿Y qué tal salieron? Todo va bien ¿Va bien? Las chicas solteras arriba Arriba, solteras Arriba, solteras Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Adiós mío dime cómo podré olvidarlo Para no recortar ese mal amor Te prometo yo no volver a equivocarme Porque yo cometí mi gran error Y yo no voy a decirme cómo podré olvidarlo Para no recortar ese mal amor Te prometo yo no volver a equivocarme Porque yo cometí mi gran error Ahora sí lleno muchas gracias Para mi hijita bella muñeca Feliz aniversario Que Dios me bendiga siempre Y siempre cultivando nuestra portón Y ahí estamos Encaminando siempre Agradecer a todo el mundo presente Gracias 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 Lissi Damiano La que siempre se renueva Gracias